Muchas gracias por seguir en sintonía de A la Medida. Las autoridades aduaneras de la SAT dieron a conocer las limitaciones que han tenido al acceso del sistema de cámaras de la portuaria Quetzal. A la fecha tenemos acceso a 58 cámaras en la empresa portuaria Quetzal. Esto gracias a la coordinación constante y permanente que ha existido entre el depósito aduanero temporal y la administración tributaria. Esto tomando en consideración que son las áreas de interés aduanero porque empresa portuaria Quetzal tiene otras cámaras que son para temas meramente administrativos y que ahí como SAT no hemos requerido acceso. En ese sentido también quisiera complementar que como administración tributaria tenemos 175 cámaras en toda la portuaria, o sea siempre hemos tenido acceso al control y eso creo que es importante remarcar y destacar la voluntad que ha existido tanto del gerente general como del sugerente en atender las peticiones que hemos tenido como administración tributaria. A la fecha hay 175 cámaras dentro de la portuaria. Representantes de dicho recinto señalaron que una actualización de los sistemas informáticos provocó un problema en la transmisión con SAT. A la fecha hay habilitadas 58.